Productores rurales, Tribu Yaqui, Movimiento Ciudadano por el Agua y el Distrito de Riego del Río Yaqui están esperando que la Comisión Nacional del Agua atienda los reclamos hechos durante estos meses para que informe sobre los avances relacionados con la construcción de la desaladora que abastecerá de agua a Guaymas, en Palme y Hermosillo. En conferencia de prensa, Antonio Fornes Gastelum recordó que fue en meses pasados cuando la gobernadora anunció dicha obra que traerá mejoras en lo que al tema hídrico se refiere. Esperamos que estos informes se presenten en esta semana, eventualmente el día jueves 23 de junio. Con esto, se estará dando cumplimiento a lo anunciado por la gobernadora Claudia Pavlovich a finales de noviembre del año pasado, cuando en el puerto de Guaymas anunció la construcción de una desaladora, cuyo diseño modular permitirá atender en lo inmediato los requerimientos hídricos de Guaymas en Palme y posteriormente cubrirá la demanda de agua dulce de la ciudad de Hermosillo. El presidente del distrito de Riego del Río Yaqui señaló también que ofrecen las instalaciones de ese organismo para que la Conagua realice la reunión en ese lugar. Resaltó que con esto, Sonora está dando los primeros pasos en firma hacia una nueva política hídrica basada en el principio de que la entidad necesita unirse a la gestión de más agua para no dividirse con el reparto de la que no se alcanza, como ha ocurrido con la operación del acueducto Independencia. Con imágenes y edición de Iván Lara para las noticias, Marco Antonio Palma.